Me están pidiendo recursos para culminar los centros de barrio adentro, dos que se están construyendo y se encuentran en este momento ya en la fase de culminación su construcción. Siete CDI y dos CRI. Me están pidiendo recursos para la construcción de nuevos, a partir de cero, nuevos CDI, 20 CDI y 11 salas de rehabilitación. Están pidiendo recursos para la construcción de residencias para los médicos cooperantes cubanos de 36 CDI y 16 salas de rehabilitación integral. Además, están pidiendo recursos para culminar la reparación de centros en su segunda etapa y obras conexas, muros de contención, sistemas eléctricos, etc. Y para la dotación, reposición de equipos no médicos y para mantenimiento de equipos electromecánicos, aire acondicionado, motobombas, etc. Para esto me están solicitando un monto. Yo estoy aprobando 1.492 millones de bolívares para construir los nuevos CDI, la sala de rehabilitación integral, para atender los equipos médicos y para seguir avanzando en todo este plan. Aprobado, aquí está, para el compañero Ministro de Salud. Para seguir avanzando, no nos podemos detener, seguir avanzando. Aquí están los recursos. Que estos recursos los tenemos. Que se muevan rápido, camarada. Igualmente, me ha pedido el Ministro atención a las madres de nuestro país, a los padres, a las abuelas, a las hermanas mayores, hermanos mayores, porque aquí me están solicitando, proponiendo algo muy importante, que es la introducción de la vacuna BCN-13 para 13 tipos de serotipos contra el neumococo en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Esta vacuna, yo quiero que Armada le explique a todos la importancia que tiene. Me están solicitando 65 millones de bolívares para introducir esta vacuna en el Plan Nacional de Vacunación de todos los niños y niñas de Venezuela y está aprobado.